Con un perfume de violetas maravilloso, una esencia de violetas traída de la tierra de Raquel Míller. Con todo mi cariño, señoras y señores, quiero dedicarles mi violetera. Amén. En las primeras horas de primavera, en Madrid aparecen las primeras que, pregunto, parecen dolentrinas, que pampeando, que pampeando. Usted ya tiene... Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, a lo cielo del ojal. Mi querida Conchita. Conchita Camillo. Conchita Camillo. Mi chicos de sangre de odio. Hoy no hay palmeros. Aquí vienen ustedes, a mi persona, no presumo de guapa ni de chulona. No será para intervío, ¿verdad? El chulo de mujer, a mi persona, no ¿verdad? Mas si quisiera, dejarme ser pronto, la violetera, la violetera. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómprele usted este rambito. ¿A qué estoy guapa en ese programa? Hola, sí, soy yo, yo, sí, sí, con buenas noches. Llévelo usted, señorito, al lucirlo en él, o fall. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómprele usted este rambito. Caballero serio, ya sé, sonreí, ¿qué tendré yo? Llévelo usted, este rambito. Maestro, maestro. Al lucirlo en él, ojal. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, no vale más que un real, no vale más que un real, no vale más que un real. Llévelo usted, wat le closer. Ojalá, no vale más que un realista.